hola hola qué tal en esta ocasión es mi segundo vídeo que subo a youtube les quiero enseñar cómo instalar aptoide es una tienda donde tú puedes encontrar lo que es aplicaciones parecida a lo que es play store para esto primero tienes que irte a lo que es ajustes en tu celular ajustes y vas a irte a lo que es seguridad seguridad y vas a darle seleccionar en donde dice orígenes desconocidos le das ok esto es para que no tengas problemas al instalar lo que es la aplicación que vamos a descargar ahorita ok habiendo ya he hecho esto vamos a google a google hechos buscar lo que es aptoide le pones aptoide y te va a aparecer lo que es aptoide gratis aptoide gratis y te vas a ir a la tercera perdón a la segunda la segunda opción que es aptoide instalar vas a seleccionar el buscador que tú tengas como preferido yo en este caso tengo a chrome y la aplicación aquí ya nos aparece donde dice descargar hay aptoide download y seleccionamos esta opción aquí nos dice que es que el archivo nos puede dañar nuestro dispositivo nos pregunta que si queremos descargarlo le damos a aceptar y se comenzará a descargar la aplicación que podemos ver que estaba descargando la aplicación para esta aplicación estoy usando lo que es un lg pro lit de 680 para los que tengan este este teléfono android también les puede funcionar excelente aquí vamos termina de descargar está descargando se termina la descarga ok ya terminando lo que es la descarga de esta aplicación vamos a abrir yo ya tengo instalada la aplicación así que me dice que va a sustituir la aplicación anterior le damos ok y nos va a presentar lo que es instalar que le damos la opción instalar aquí ya se está instalando la aplicación ok ya se instaló y le damos la opción abrir como pueden ver aquí tenemos varias aplicaciones principales o las más buscadas por los usuarios de aptoide tú puedes encontrar lo que son launcher fondos fuegos etcétera lo que tú busques para tu celular android aquí en aptoide lo puedes encontrar ok buscamos un fondo fondo de pantalla un fondo de pantalla aquí nos presenta varios varios fondos de pantalla fondos de pantalla animados vamos a buscar uno de fondos animados cuando aparezca esta opción dice no tienes fondos animados en tus tiendas añadidas esto no omitan eso denle buscar más buscar más y aquí tenemos algunos ejemplos de fondos de pantalla fondos de pantalla ok amigo esto ha sido todo espero que les guste mi pequeño vídeo mi segundo vídeo si les gustó denle manita arriba y también acepto comentarios para seguir mejorando en mis vídeos ok muchísimas gracias y hasta la próxima y y y y y Gracias por ver el video.